Pastor Juan Carlos, ¿qué papel juega el Niñito Jesús en la Navidad? Bueno, primero dejo constancia de que algunas cosas que ha dicho nuestro hermano Henry no las comparto, la gran mayoría. Como es usual, como es usual, Juan Carlos. El Niño Jesús, o sea, al decir Niño Jesús estamos hablando de que es cuando nace, porque es un niño. Pero, ¿por qué Orígenes Tertuliano, Clemente y yo no estábamos muy a favor de celebrar esto como un cumpleaños? Porque ese es Dios hecho carne, o sea, no es un niñito en el sentido de débil, frágil, sino que es el niño, un niño no se ha nacido, un trono le se ha dado, llamar a su nombre admirable, consejero. Ese niño de Belén, os ha nacido hoy un Salvador, le dijeron a los ángeles, a los pastores. Yo sí creo que minimizar a Jesús, porque en la Iglesia Católica Romana colocan a María en un papel mayor que a su hijo. O sea, pudo no haber mamado. A Jesús lo ponen, pudo no haberlo hecho. Él creció en sabiduría y en gracia. Dice Dios que cuando vino el documento del tiempo, nació de mujer y nació con la ley. Así lo escogió él. ¿Para qué le dieron de mamar y para qué? Porque lo ocupaba, porque lo ocupaba. Pero no es un niñito, es Dios hecho carne. No es Dios hecho carne, es Dios hecho carne. Totalmente en desacuerdo con esa opinión. Es Dios hecho carne. Totalmente en desacuerdo con esa opinión. Bueno, ahorita, entonces dejemos lo que termine. Entonces, si usted minimiza, minimiza al niñito y se olvida que ese es el rey de reyes, señores y señores, ahí tiene un problema. Entonces, yo sí creo que uno lo ve como una parte histórica, su inicio, encarnado. Pero ahí está Dios. Entonces, si usted lo minimiza, como en la iglesia tradicional, lo coloca en un plano secundario, me parece que hace un error. El que están haciendo ahí es lo que dice Lucas. El mensaje del ángel y del coro de ángeles a los pastores es, os ha nacido hoy, nació David, un salvador que es Cristo el Señor. Eso es el anuncio. Ese es el que usted dice, niñito Jesús, es nada más ni nada menos que el salvador del mundo. Recuerdenlo como tal, el salvador del mundo vino a dar su vida por usted y a limpiar de los pecados. Su nombre es Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Esa es la realidad. ¿Tampoco el niñito es el que trae los regalos? Tampoco. No. Los regalos provee el Dios Padre. El Dios Padre es el que provee los regalos. ¿O no? Seguía siendo Dios Padre aunque estuviera encarnado. Claro, pastor. Jesús fue un bebé con ternura y con amor. Estamos en desacuerdo de esa impresión porque el niño Jesús... A ver, primero Penny. A ver, Penny, primero yo. No, que en algún momento Jesús fue un bebé. Correcto. Y eso es lo que creo que hacemos referencia cuando se dice el niñito Jesús. Que en algún momento Él fue un bebé. Y en un momento la ternura y el amor de Dios también es valle. Ahí mismo en Lucas, ahí mismo en Lucas, en Los Ángeles... Eso es correcto, eso es correcto lo que está diciendo Penny. Pero también es un Dios amoroso y lleno de ternura. Claro. Como cuando uno ve un bebé que se llena de ternura. Dios tenía mucho más ternura que un bebé normal. Creo que sí tenemos que validar también el hecho de que Jesús en algún momento fue un bebé. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Y Penny te felicito. Eso es maravilloso lo que acaba de decir. Penny ha dado en el clavo. Cuando nosotros hablamos del niño Jesús en la Navidad no estamos minimizando como el pastor de Costa Rica quiere decir. Que estamos nosotros minimizando o quitándole valor, importancia a nuestro Dios. El niño Jesús significa estrictamente comprobar la historicidad de Cristo. Comprobar, número dos, que Él fue 100% humano. Y que vino aquí a la tierra como un ser humano. Y no hay manera mejor que recordarla que llamarle en su nacimiento al niño Jesús. Porque estamos nosotros ratificando que fue un hecho histórico la presencia de Dios en la tierra. A través de su nacimiento virginal con la Virgen María. Todo fue verdad, histórico. Y también estamos recordando que Él fue 100% hombre. Además de haber sido Dios, que lo es, es también 100% hombre. Porque pasó por el proceso de nacimiento, de crecimiento, como decía don Jonás. Alguien le dio de amamantar, Él tuvo que crecer. Entonces, niño Jesús solamente trata de mantener la idea histórica de que fue un hecho comprobable, científico comprobado. Que Dios habitó entre nosotros y no estamos minimizando de ninguna manera. Estamos adorando a aquel que dice la Biblia, nació y vivió y murió después en la cruz con nosotros. Porque ya tendremos tiempo para adorarlo como Dios, en la Semana Santa tenemos tiempo para adorarlo como adulto a los 33 años. Pero en Navidad lo recordamos como niño, porque Él nació como niño. Nadie nace adulto, todos nacemos como niños. Juan Carlos, Juan Carlos. Y entonces eso es lo que pasó allí con nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues fue formado, pero en el caso aquí en Los Ángeles. Lo hicieron, lo hicieron. Juan Carlos. Lo nació, lo crearon. Aquí en Lucas 2.12, Lucas 2.12, al pasaje que hace referencia, que dice, Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Los Ángeles no lo estaban minimizando o sí? El nacimiento de Jesucristo fue así, dice Mateo 1.18. Es decir, no... Pero sí, usar la expresión del niño no está diciendo, porque es un niño, era un niño en aquel momento. El niñito Jesús, no le dijeron el niño, ni el bebé, sino el niñito. El niño, sí, pero el niño... Envuelto en pañales. El niñito, le dijeron cariño. El niñitico. Lo hicieron más chiquitito todavía. En cuestión de letra. El niñitico. El punto es la grandeza del que ha nacido. No es frágil. No, nadie la discute, nadie la discute. Bueno, sí se minimiza. Lo hace más grande, Juan Carlos, lo hace más grande el saber que el Dios todopoderoso, él decidió hacerse hombre y nacer como hombre y ser un niñito y tener que mamar y tener que aprender a caminar y tener que... Lo hace más grande. A mí no lo minimiza, para mí lo hace mucho más grande. Bueno, jamás lo puede ser más grande. El niñito sigue siendo ese Dios grande. Eso es. El punto es que es el Dios.